Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo, o sea, al mismo tiempo? Por ejemplo, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra para así que entre 2. Acá entre 2 es 100 y acá 150. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo, acá entre 2 es 50 y acá 75. Acá ya no se pueden ambos entre 2, o sea, 50 sí, pero 75 ya no, entonces ya no. Tampoco entre 3, o sea, 50 falla, no se puede entre 3, pero entre 5 sí se pueden ambos. 50 entre 5 es 10, 75 entre 5 es 15. Todavía se pueden de nuevo, 10 entre 5 sería 2 y 15 entre 5 es 3. 2 y 3 ya no se dividen al mismo tiempo entre un mismo número de abajo, por eso ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4, por 5 es 20, y 20 por 5 sería 100. Y esto es la respuesta. Y esto es la respuesta.